Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo vamos a ver rápidamente cómo hacer un texto de grado para nuestras miniaturas en PIXLR Si estás aquí, evidentemente es porque conoces PIXLR pero si no, te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo de aquí de cómo hacer las miniaturas en PIXLR Es una plataforma muy buena, una plataforma gratuita, muy parecida a Photoshop y si tú no haces tus miniaturas o haces unas miniaturas que no te acaban de gustar, échale un vistazo a este vídeo porque verás cómo hacemos las miniaturas totalmente gratis y muy fácil y para ver rápidamente cómo hacer este degradado de texto, lo que vamos a hacer es irnos directamente a PIXLR. Vale, pues ya estamos aquí en PIXLR y como sabéis, para hacer las miniaturas, aquí tenemos PIXLRX y PIXLRX que es al que vamos a entrar, le damos clic. Una vez ya estamos aquí en este caso no vamos a crear ninguna miniatura nueva, voy a utilizar una de las miniaturas que tenemos ya en el canal Vamos a usar en concreto esta miniatura de cómo programar tus vídeos. Si sueles grabar los vídeos con alteración, yo te recomiendo que te los programes, que dejes un margen de días entre un vídeo y otro para que vayan ganando visitas y vayan ganando comentarios, etc. Y este método es muy sencillo y si te interesa, te recomiendo que le eches un vistazo te dejaré por aquí arriba la tarjetita Entonces, vamos a hacer un texto degradado En este caso, como veis, en esta miniatura programa tus vídeos no está degradado, está todo en blanco pero imaginaros que la palabra programa la queremos hacer degradada. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un texto. Para añadir texto ya sabéis que le damos clic aquí a más y nos aparecen estas tres opciones, vacío, imagen o texto le damos a texto. Aquí nos aparece el típico lorem ipsum y vamos a poner programa Para que quede más o menos igual, voy a utilizar la misma fuente que utilizo para hacer las miniaturas que si no recuerdo mal es la Daddy Day Perfecto, si es Daddy Day Vamos a subirle aquí el tamaño se lo vamos a poner a 200 para que se vea bien aquí, grande. Y ahora lo que vamos a hacer es el degradado Como imagino que ya sabréis, en todos los textos podemos escoger la fuente, podemos escoger el color como veis aquí simplemente es un color tenemos aquí el tamaño, aquí en configuración tenemos varias opciones como por ejemplo también es el espacio de letras que yo de normal lo suelo acortar tenemos aquí también los estilos donde podemos poner las sombras y los contornos que como veis en el título tengo ambas cosas aunque el contorno no se me ve mucho pero la sombra sí que se ve pero no nos aparece nada de degradado sin embargo aquí a la izquierda como veis encima del texto tenemos el degradado si le damos clic, como veis no podemos hacer absolutamente nada y es que el degradado solo funciona para las imágenes como veis programa es texto y esto es imagen vale, entonces al seleccionar la imagen como vemos aquí teniendo seleccionado el degradado aquí sí que nos aparece ya el degradado que podemos hacer imaginaos que queremos hacer este degradado si hacemos así porque para hacer los degradados hay que coger un punto inicial y un punto final y soltamos y todo el fondo nos lo cambia pero evidentemente esto no es lo que queremos lo deshacemos y lo que queremos hacer es el degradado en la palabra de programa entonces seleccionamos programa y ahora lo que hay que hacer es transformar el texto en imagen ¿cómo lo hacemos? pues es bien sencillo le damos a capa y aquí le damos a rasterizar el texto si os fijáis ahora el texto ya no nos aparece la T ya nos aparece como texto nos aparece como imagen si le damos clic aquí lo podemos mover y lo podemos usar como si fuese una imagen y ahora si le damos a degradado como veis ahora sí que nos aparece aquí arriba el menú de degradado aquí tenemos varias opciones pero la más importante es la de color si le damos clic aquí pixel R nos da varias tonalidades que podemos utilizar yo de normal utilizo bastante alguna de estas pero también las podemos modificar imaginaos que queremos utilizar esta naranja aquí por ejemplo le damos clic como veis aquí nos pone el color inicial y el color final esto lo podemos modificar le podemos dar a clic aquí le decimos bueno pues lo quiero más rojo le damos a ok y como veis este me lo pone más rojo si le damos clic aquí se selecciona este le decimos bueno pues en vez de este naranja lo quiero más clarito le damos clic aquí y ya nos hace el degradado ahora si nos vamos a la palabra vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes pero ahora solo en la palabra programa vamos a poner aquí el punto inicial manteniendo seleccionado y aquí el punto final y fijaros lo que pasa pum se hace el degradado en absolutamente todo ¿por qué? porque para hacer el degradado en una imagen hay que seleccionarla y ¿cómo se hace eso? pues es bien sencillo volvemos atrás le ponemos a deshacer y lo que hay que hacer es seleccionar la palabra o en este caso la imagen programa ¿cómo se hace? pues nos vamos aquí arriba al menú le damos a seleccionar y ponemos seleccionar píxeles como veis ahora no selecciona los píxeles de programa y si ahora manteniendo aquí hacemos exactamente lo mismo que antes como veis ahora sí que nos hace el degradado en el texto es un proceso muy sencillo pero que si no lo has hecho nunca es prácticamente imposible que lo encuentres no hay mucha gente que te lo enseñe y la verdad es que funciona bastante bien porque en muchísimas miniaturas la gente utiliza degradados ahora ya tenemos el degradado y como veis programa está todo seleccionado para deseleccionarlo le damos clic aquí le damos clic en cualquier lugar y se deselecciona si ahora le damos otra vez a arreglar ahora este lo podemos modificar de hecho lo voy a ajustar aquí para que quede igual que este a ver que tal queda vamos a ponerlo más o menos así y fijaros que queda hasta bien como veis aquí programa en degradado y queda muy pero que muy chulo ya has visto lo fácil que es y lo rápido cuando lo hagas un par de veces ya directamente lo harás automáticamente y estoy seguro que más de uno de vosotros hará los degradados en los textos en las miniaturas y bueno pues hasta aquí este vídeo ya has visto lo fácil que es hacer un degradado de texto en Pixel R espero que te haya servido espero que lo uses si tienes alguna duda no dudes en dejármelo en los comentarios y como siempre si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete y nos vemos por el canal y nos vemos